Hola amigos como estan? Hoy nuevo video Si, hoy nuevo video Y ya creo que mas o menos saben de que Por la miniatura y el titulo Pero aqui les enseño La pelicula de la liga de la justicia Y el superman Asi que vamos a abrir todo esto Asi que nos vemos en sus lugares amigos Empezamos Ahora si viene lo chido Buen dia Nada menos y nada mas que El blue ray De la liga de la justicia De Zack Snyder Ahi estan Y aqui esta el superman De traje negro Tenemos aca Que tambien lo vamos en este instante a abrir No quiero decirles Por que lo del traje negro Porque ni yo se Ya que no he visto la pelicula Creo que es el 1% Estoy en el 1% De los que no han visto esta pelicula Pero ya La compre Y ahora si la voy a abrir Asi amigos les decia Esta pelicula Cuenta con dos discos Aqui esta Lo que pasa en la pelicula Aqui esta la liga de la justicia Todos estan de espaldas Aqui es el precio de la pelicula El precio de la pelicula Ahi esta Este blue ray Cuenta con dos Dos discos Ya que dura Cuatro horas Y pues Vamos a verla Dentro de poco Vamos a ver Que tal esta Esta muy muy buena Esta coman Esta batman Esta mujer maravilla Flash Estan todos Estan todos Todos Bueno Vamos a ver la pelicula por aqui Y vamos a abrir Este muñecazo Que esta Bien chido Vamos a abrirlo Pero antes Vamos a ver lo que viene En la caja Aqui dice Superman Justicia Liga Liga de la justicia Aqui esta El nombre de Superman 2021 Por aca El nombre de Superman DC Multiverse Y por aca Esta El Superman Negro Esta El video que vamos a ver A continuacion Esta se ve Bien bien Perron De los demas Muñecos De esta saga Esta pelicula Y vamos a abrirla En este preciso momento Que viene bien selladita Vamos a abrirla Con mucho cuidadito Vamos a abrirla Con mucho cuidado Una tarjetita A ver si podemos Vamos a abrirla Vamos a abrirla Con mucho Cuidadito Ahi esta Ya quedo Ya quedo Ahi esta Ya lo van a sacar Al Superman El que trae Vamos a ver Por aca La cuquita Y por aca La pelicula Estan Cinco hojas Después Wow Amigos Vean lo que trae Trae su base Su base A donde va el Wow Esta increible Y aqui esta El Superman De que hemos estado Hablando Tiene Unas ligas Por aqui Vamos a sacarlo Cuidadosamente Que no se A que es eso Que se sale aqui O se está Con las tijeras Ya quedo Ya rompimos Vamos a sacar El muñeco Amigos Pero se está Un poco De fusilón Ahí va Ahí va Ahí va El hombre de acero Ahi La capita Aqui esta El Superman Amigos Vean nada mas Que bonito Muñeco Vean que padre Muñeco Chicken El traje El escudo Es gris El traje negro Muy 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 Perrona Larga Con algo Ahí en el El cinturoncito Gris La capa Es de Plástico Que esten Ahí Muy bien Pegada Amigos Vamos a sacarlo Con mucho Cuidadito Porque estas bases Se pueden romper Pueden quebrar Así que Con mucho Cuidadito Ya la sacamos Ya la sacamos Amigos Esta va Más o menos Aquí Ahí está Más o menos Amigos 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 Vamos a poner El Superman Sito Aquí Le voy a poner Un dedito De como va a quedar En la base Y al final Amigos Espero Su poderoso Like Y su poderoso Comentario Ya que si Leo casi casi Todos los comentarios Los 3500 Que casi casi Me llegan por video De cierto De cierto Muy bien Como 2 3 Todos los Amigos Así que Les dejo el video Y a ver Que onda Que onda Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!